Hola, soy Adela Muñoz, profesora de química inorgánica de la Universidad de Sevilla. Aprovechando que el año pasado se celebró el 150 aniversario de la tabla periódica, se nos ocurrió sacar a los elementos químicos de la facultad y qué mejor sitio para llevarlos que la Casa de la Ciencia de Sevilla y qué mejor anfitriona que su directora, Margarita Paneque, profesora del CSIC. Hola, yo soy Margarita Paneque, investigadora del CSIC y directora de la Casa de la Ciencia. Tengo que deciros que estuvimos encantados de recibir en nuestra casa a todos esos elementos que vinieron a visitarnos y a enseñarnos tantas cosas de sus propiedades, de su historia, de sus gustos y afinidades. Todos deberíamos aprender mucho más acerca de los elementos químicos y estoy segura de que con esta actividad le podréis perder el miedo a esa parte tan fascinante de la ciencia. Y así nacieron el carbono, la plata, el mercurio, el nitrógeno, el americio, el flúor y un total de 25 elementos muy especiales, dirigidos por el gran Dimitri Mendeleyev. Hicimos el primer desfile en la alfombra roja el 24 de mayo de 2019 y en él no faltó incluso quien hizo el indio ante el estudiantado de enseñanza secundaria que descubrió una cara mucho más divertida de la tabla periódica. Y cuando terminó el desfile montamos una tabla periódica viviente con alumnado de secundaria y universidad acompañados por el profesorado. Para no olvidar este maravilloso desfile hemos hecho un book con fotos de los 25 elementos que además recoge los textos escritos e interpretados por los alumnos y alumnas de Química Inorgánica. Podéis descargarlo gratis en nuestra web. Y para que las personas que no pueden visitar la Casa de la Ciencia no se lo pierdan la cineasta Remedios Malvarez ha hecho un corto titulado Un desfile con mucha química y también ha grabado otros seis relatos elementales dedicados a la plata, el francio, el calcio, el tántalo, el lantano y el americio. Todos ellos podéis encontrarnos en nuestra web. Y después del corto se nos ocurrió que podríamos hacer una versión en cómic. Raquel Wu, una ilustradora magnífica, se ha encargado de adaptar el guión y hacer las ilustraciones para crear el cómic. Para la traducción al inglés que estamos realizando ahora contamos con Tim Gatterich, un excelente traductor. Esperamos que disfrutéis mucho con el material que hemos desarrollado con este proyecto y con todo lo que podáis aprender de ciencia en un día tan especial como la Noche de los Investigadores del año 2020.